El primer mes es enero El primer mes es enero El segundo mes es febrero El tercer mes es marzo El cuarto mes es abril El cuarto mes es abril El quinto mes es mayo El quinto mes es mayo El sexto mes es junio El sexto mes es junio El quinto mes es junio El quinto mes es junio El quinto mes es junio El octavo mes es agosto Deviatey misec, verseñ El noveno mes es septiembre El noveno mes es septiembre Deciatey misec, jovteñ El décimo mes es octubre El décimo mes es octubre El décimo mes es octubre Diciembre El duodécimo mes es diciembre El duodécimo mes es diciembre Lipiñ, serpíñ, veresñ Julio, agosto, septiembre Julio, agosto, septiembre octubre, novembre y diciembre